Dios los bendiga hermanos vamos a estudiar en esta tarde la palabra de Dios vamos a profundizar en ella pero antes queremos hacer la oración para que Dios dirige el estudio de su palabra oremos Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre gracias por permitirnos en esta tarde estar con nuestros hermanos para profundizar en tu palabra conocer la sana doctrina y poder Señor discernir la verdad del error a la luz de tu palabra díselo Señor ayúdalo a interpretar tu palabra correctamente de acuerdo a tu contexto pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús Amén siempre que estoy platicando con un evangélico sobre la observancia del sábado ellos dicen así y tú ya te circuncidaste porque ellos creen que los que guardan el sábado tienen que circuncidarse todos sabemos que la circuncisión era un rito externo que se hacía en el prepucio de los bebés varones a la edad de ocho días este era un pacto abrahánico que Dios hizo con Abraham esto está en Levítico en Génesis 17 cómo refutar o cómo responder esta pregunta absurda que hacen estos hermanos cuando les hablamos del sábado de la observancia del sábado como cuarto mandamiento quiero decirles hermanos por qué razón los adventistas no los circuncidamos los adventistas no los circuncidamos porque este era un rito que apuntaba a Jesús mientras que el sábado como cuarto mandamiento está incluido en la ley moral de Dios que son los diez mandamientos mientras que la circuncisión es un rito que tiene que ver con leyes ceremoniales y que este rito caducó con la muerte de Cristo porque tenía un símbolo y un significado este rito y vamos a ver por qué razón los adventistas no los circuncidamos y de qué manera es que nos circuncidamos nosotros porque este rito no caducó sino que pasó a un sentido espiritual el rito como tal el cortamiento que se hacía en el propuncio terminó pero la ceremonia cambió a una aplicación espiritual y vamos a ver qué significa y por qué Dios dio este rito o este pacto a Abraham que tenía que hacerse con Israel también por todas vuestras generaciones dice el texto noten que lo que dice el pacto Abrahamico Génesis 17 versículo 10 dice este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros tu descendencia después de ti será circuncidado a todo varón de entre vosotros circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros y el versículo 2 dice que a la edad de 8 días y dice que el que no se hubiese circuncidado iba a ser cortado de en medio del pueblo de Dios esta era una sentencia debido a muerte ahora quiero explicarles hermanos a la luz de la Biblia que quería enseñar Dios a través de este rito este rito hermanos no solamente era algo externo que se hacía en la carne Dios a través de este rito quería enseñarle algo a cada israelita y era que este rito representaba o indicaba una circuncisión interna en el corazón y esto lo dice Deuteronomio 36 noten lo que dice Deuteronomio 36 dice lo siguiente Dios en su palabra y notaremos y notaremos que la circuncisión se relaciona con obediencia con algo interno en el corazón y con obediencia a los mandamientos de Dios Deuteronomio 30 versículo 6 36 y noten como dice circuncidará Dios tú que dice tu corazón y el corazón de tu descendencia o sea Dios al dar este rito que estaba enseñándole al pueblo que estaba enseñándole que este rito externo que se hacía en la carne indicaba que una circuncisión más profunda ¿a dónde? en el corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y ahí se enseña en el versículo 8 y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos o sea lo que Dios quería enseñar al pueblo no solamente era un rito superficial externo lo que Dios quería enseñar al pueblo era de que Dios quería circuncidar el prepucio del corazón o sea la circuncisión externa solo era un indicativo de la circuncisión interna en el corazón y todo israelita tenía que saber perfectamente bien esto noten lo que dice Jeremías 4.4 aquí se repite de nuevo la importancia de ser circuncidado en el corazón Jeremías 4.4 dice lo siguiente circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de donde de vuestro corazón varones de Judá y moradores de Jerusalén no sea que que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras el rito el rito que significaba para Dios que el pueblo israel supiese obedecer los mandamientos de Dios y se apartara del mal eso significaba el rito no era solamente un rito doloroso porque este rito hermano será tan doloroso que en los tiempos cuando se hacía no había ampicilina por ejemplo cuando usted se hace una cortadura y le pulsa ¿qué es lo que hace? si no tiene ampicilina o algún antibiótico ¿lo que hace qué? ir a conseguir ir al campo alguna hierba la pone a cocer y se pone en la herida para que se le quite la pulsación saben de que hace poco me pegué me paré en un clavo alguien había tirado el clavo y la tabla estaba con un clavo y me llegó hasta lo profundo de la yemita del pie eso es rico al momento sentí que me dolió pero en la noche hermanos en la noche sentí aquello me pulsaba gran dolor hasta calentura me dio y mirá también hermanos busqué el teléfono saben que los teléfonos la tecnología se puede usar para bien que servía para busqué eso en internet que servía para para eso para una infección de un clavo y ahí decía de que pusiera a calentar agua agua hasta donde soportara pero que al agua le echara clavo y hice eso y calenté y me hice con un trapo con un pañal hasta donde soportaba me puse en el en la pulsación porque me pulsaba que el dolor estaba enconado aquello y se me calmó era como hielo como infección en los tiempos de esto que se hacía este rito no había empicilina por eso es que se les hacía a los niños pequeños porque ya grande dolía y Abraham tuvo que circuncidarse ya cuando tenía aproximadamente 85 años porque la ley así decía y Pablo lo dice también se acuerdan ustedes donde parece que fue Simeón con Judá que unos impíos de unas naciones extranjeras querían casarse con un hermano de los 12 hijos de Jacob y ellos dijeron bueno si quieren unirse nosotros y quieren casarse con nuestra hermana que es lo que dijeron circuncídense porque esa era la ley del pacto pero ellos dijeron ese rito no para que pertenecieran al pueblo sino porque ellos eran astutos la maldad de los hijos de Jacob eran malos ellos llegaron a cambiar después de que José les dio la lección Dios a través de José les dio la lección de que iba a haber una gran hambre en el país y en la tierra de 7 años pero la historia dice que que la maldad de estos hijos de Jacob Simeón y Levi y Judá que tramaron eso dice que los de esta tribu dijeron bueno aceptamos vamos a casarlos vamos a circuncidarlos para que este se emparente con con esta con esta nuestra hermana y pueda formar parte del pueblo israel y todos se circuncidaron y dice la biblia que cuando estaban en el día de más dolor cuando ya una persona se circuncidaba ya grande eso dolía cuando estaban con la gran fiebre con el gran dolor se aprovecharon para llegar a los hijos de Jacob y matarlos a todos pero lo que les quiero decir yo de que como dolía eso en la parte en las partes nobles del hombre hacerse una circuncisión ya grande sin haber alcohol sin haber ampicilina y con esa gran fiebre pero Dios no se satisfacía con ese dolor cortarse Dios lo que quería enseñar una verdad más profunda y espiritual con este rito no era solamente un cortamiento tenía una verdad mucho más profunda y espiritual y era que Dios quería que todo israelita se circuncidara ¿a dónde? en el corazón lastimosamente los israelitas perdieron con el tiempo el significado de este rito y llegaron a hacerse una nación meramente externa ver este rito como un rito externo nada más y adaptarse solamente por ser circuncidados en el prepucio de una forma externa pero eso no valía de nada para Dios la circunción externa sin la interna que es la más importante eso no valía de nada noten lo que dijo Esteban cuando estaba desenmascarando a los fariseos hipócritas en el sermón que le dio Esteban en Hechos capítulo 7 noten lo que le dice Esteban a los fariseos hipócritas en el gran sermón que le dio a los fariseos Hechos 7 51 dice lo siguiente noten lo que dice y esto no le gustó a los fariseos dice así duros de cerviz o sea duros de corazón e incircuncisos de corazón y de oídos pregunto los fariseos habían circuncidado externamente en el prepucio si pero cual circuncidión les hacía falta en el corazón mire como le dice Esteban vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros los resistís no vale nada la circuncisión ahora de que manera los adventistas los circuncidamos noten hermanos en el pacto abrahánico para formar parte del pueblo israel que tenía que serse el ser humano circuncidarse pero esa circuncisión que indicaba en el corazón ahora para pertenecer a la iglesia al pueblo de Dios que es lo que hacemos hacemos un rito externo también ¿cuál es? los bautizamos ¿para formar parte de qué? de la comunidad que es la iglesia eso dice Hechos 2 38 al 41 que para formar parte de la iglesia hay que bautizarlo pero ahora la pregunta es cuando el pastor bautiza al miembro en agua eso solamente es en agua pero hay un bautismo antes que la persona tuvo antes de que se bautizara en agua ¿cuál es? el bautismo del Espíritu Santo ¿cuál es la condición para bautizarme en agua? bíblicamente hablando la condición para bautizarme en agua dice que es creer el que creyere y fuere que bautizado será salvo más el que no creyere será que condenado el apóstol Pablo hace ese contraste entre la circuncisión externa en la carne y ahora en el bautismo pero que somos circuncidados en la circuncisión de Cristo que es en el corazón noten lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2 Colosenses 2 versículo 10 y 11 vosotros estás completo en él que es la cabeza de todo principado y potestad ¿quién es él? Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia de todo principado y potestad pero ahora mire lo que dice Pablo en él en él ¿quién es él? Cristo en él también fuiste circuncidados pero de qué manera que yo sepa que ninguno de nosotros nos hemos circuncidado en el prepucio o sí yo no me he circuncidado en el prepucio pero ahora mire lo que dice Pablo en él también fuiste circuncidados no con circuncisión hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo pero ¿cuáles? sepultados con él en él ¿en qué? en el bautismo ¿están conmigo hermanos? ¿saben qué texto qué texto estoy leyendo? sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos ¿a dónde la circuncisión hoy? en la circuncisión de Cristo ¿y a dónde es? en el corazón porque el único que puede llegar adentro de nosotros y extirpar ese cáncer del pecado es Cristo Jesús ahora ¿quién es el verdadero israelita? ¿quién es un verdadero judío? el que vive en Israel el que sea el que sea circuncidado en la carne el que tiene sangre de Abraham en las venas ese es un judío no mire lo que dice Pablo ¿quién es un verdadero israelita? Romanos capítulo 2 Romanos capítulo 2 versículos 28 y 29 noten pues no es judío el que lo es exteriormente en la carne ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne eso no es ser judío tener la circuncisión solamente en la carne en el prepuncio eso no es ser judío ¿qué es ser judío? para Dios sino que es judío el que lo es ¿a dónde? en el prepuncio interiormente 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 ni la circuncisión en la que se y la circuncisión es la del corazón en espíritu noten no en la letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios pregunto ¿cuántos de los que estamos aquí hemos sido circuncidados por el espíritu? ¿amén? entonces ¿por qué los adventistas no los circuncidamos en el prepuncio? como dicen los protestantes porque nosotros los circuncidamos ¿a dónde? en el corazón ¿y quién lo hace? Cristo a través de su espíritu ¿cactaron hermano? ahora ¿qué significa estar circuncidado? 1 Corintios 7 y 19 1 Corintios 7 y 19 dice lo siguiente mire aquí deja clarito este texto la circuncisión nada es eso nada sirve nada vale para Dios no vale eso Dios lo dijo sí pero eso no vale sin tenerla ¿a qué? o sea un judío si no tiene nada adentro ¿es judío para Dios? no Dios no lo reconoce como judío mire como dice Pablo la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es tampoco dejemos de estar peleando dice Pablo si voy a estar circuncidado o no eso no vale nada dice Pablo que estar circuncidado noten como dice sino ¿el guardar qué? los mandamientos ¿quiénes son los que están circuncidados? los que guardan los mandamientos ¿notaron hermano? ahora este tema es bien profundo un judío que no tiene la circuncisión adentro a través del espíritu que se recibe por la fe en el Mesías Dios no lo considera como su hijo ni como su verdadero judío la Biblia usa términos peyorativos y despectivos para los judíos noten como dice Pablo en Filipenses 3 2 guardados de los que guardados de los perros ¿cómo le llama Pablo aquí a los que se jactaban de ser circuncidados en la carne? a los judíos que se jactaban de ser únicos hijos de Abraham perros guardados de los malos obreros guardados de los mutiladores del cuerpo está hablando de la circuncisión que se hacía en la carne porque nosotros somos ¿qué dice? la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y no lo gloriamos y no gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza ¿qué? en la carne y saben que Apocalipsis 2.9 ¿cómo le llama a los judíos? que dicen ser judíos pero no lo son le llama sinagoga ¿de qué? de Satanás y este es más profundo saben que en Juan capítulo 8 Jesús tuvo un altercado y una discusión muy candente con los fariseos de la circuncisión en el capítulo 8 los fariseos llegaron a decirle a Jesús que él había sido engendrado por fornicación porque los fariseos se jactaban de ser hijos de Abraham nosotros somos hijos de Abraham nosotros no somos hijos de fornicación dando a entender de que Jesús había nacido de fornicación porque los fariseos no creían de que Jesús había sido engendrado por el Espíritu Santo ellos creían de que Jesús había nacido de fornicación nosotros tenemos un padre y es Abraham y saben que Jesús les dijo si ustedes fueran hijos de Abraham y de Dios no tratarían de matarme pero ustedes no son hijos de Abraham ni son hijos de Dios saben que es lo que les dijo Jesús vosotros sois hijos de vuestro padre que el diablo y las obras de vuestro padre que queréis hacer pero acaso los judíos no tenían la circuncisión en el prepucio pues pero por qué Jesús les está diciendo que eran hijos del diablo porque no tenían que la circuncisión a dónde en el corazón y esto también aplica para el cristiano usted puede estar bautizado ser miembro de la iglesia ventista pero si no está circuncisado en el corazón también es un hijo del diablo si o no si o sea usted puede tener una buena reputación aquí dentro entre la hermandad de la iglesia hasta que la admiren puede tener usted todos los privilegios en la iglesia aún está en los libros de la iglesia y eso es bueno pero si no tiene la circuncisión en el corazón está perdido y es un hijo del diablo se oye fuerte pero eso es una biblia es una viva realidad la biblia lo dice y no podemos negar esa gran verdad entonces por qué los adventistas no los circuncidamos en el prepucio porque la verdadera circunción está en el corazón y qué significa guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús hermanos Dios les bendiga y la honra y la gloria sea para nuestro Dios amén y la gloria